Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy jugaremos Stumbleguiz en Roblox Deja tu like ahora mismo y suscríbete Y quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios Que juego de Roblox te gustaría que probaras Si, es mi primer video de Roblox así que espero muchísimo tu apoyo Ahora entremos al Roblox para comprarme un skin de Stumbleguiz Y luego lo jugaremos Acompáñenme Bueno chamos, ya estamos aquí en la tienda del Roblox Y encontré este esqueleto por 500 Robux Vamos a intentar recrear la skin del pirata esqueleto especial Y justo este se ven los huesos como dorados loco Listo, ya me lo compré Ahora buscaremos un gorro de pirata Yo creo que este de aquí le queda perfecto Así que me lo compro por 72 Robux Creo que se dice Robux, no lo sé Pero tengo 10 mil en mi cuenta Si quieren que los gaste todos dejen un buen like ahora mismo Y por último gente, no podía faltar la cabeza de esqueleto Me la compro por 60 Robux Y vamos a ver que tal me quedó el outfit Damas y caballeros Les presento mi skin de Stumbleguiz versión Roblox Creo que es demasiado épica la skin que me acabo de armar Pero vean lo que encontramos en la tienda cuando buscamos Stumbleguiz Esta camisa de aquí que está buena es un hoodie de Stumble Esta otra que tiene la marca de agua de Stumble aquí calidad Luego tenemos las skins especiales Y aquí tenemos esta que es la que yo me armé Pero obviamente prefiero lo que acabo de hacer Ahora sí, sin más nada que decir Vamos a meternos a Stumbleguiz en Roblox A ver qué tal es Ok cracks, ya estamos aquí adentro de Stumbleguiz Y ahora a ver qué mapa nos va a tocar A ver qué mapa nos toca Tenemos el skin especial Todos andan con su skin normal Bueno, este tipo de aquí parece que es el verdadero duro Este de aquí es el verdadero duro ¿Y el mapa cuál es? Tiltlefal ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Empezó la música ¿Qué mapa es ese? A ver Uh, ok Ok Y mira gente, vean esto Pam Espectacular A ver Uy Pero aquí reaparecemos o no Uy Uy Pro Tips Morí Ah no Aparezco otra vez Ok Vamos por aquí Vamos por aquí Venga che Brincamos Es increíble como se ve Me la juego Me la juego No, se la jugó Aquí Me la juego Me la jugué muchísimo Me la jugué muchísimo Ahora Predic Me la jugué muchísimo Increíble No era por ahí No era por ahí Corre chamo 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 Es todo recto Es todo recto Es todo recto Llego Llego Vamos mi chamo Vamos mi chamo Vamos mi chamo Vamos mi chamo El duro El duro El verdadero Con la skin especial Vamos Primera partida que juego Primera partida que gano Increíble La bestia El chamo es el duro El chamo es el duro Mi gente Yo soy el duro Yo soy el verdadero duro En este juego loco Increíble Increíble como se ve Como se escucha Como está hecho Parece estumble Obviamente se sabe Que es roblox Pero si tu Se lo muestras a alguien así Ni se entera Uy no puede ser El mapa de los láser Ay mi madre Ay mi madre Podremos o no podremos gente Podremos o no podremos A ver A ver A ver A ver A ver Como le hago zoom al personaje Como le hago zoom Como le hago zoom Así Así Ok pam Pam Uy increíble Protips 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 del chamo Protips del chamo Creo que mejor alejamos un poco Alejamos un poco Alejamos un poco Como se aleja Lo acerque mas Lo acerque mas Ok Hacemos aquí el brinco No mentira Aquí Protips Protips increíble Los protips Alguien llega o todos mueren Llegó uno Uno pa' uno Uno pa' uno Uno pa' uno ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿What? ¿Quién ganó? ¡Gané yo de nuevo! ¡Gané yo de nuevo! ¡The Donato Shoe! Won the game Increíble gente No me merezco yo Un premio loco Dos de dos Dos de dos No seré yo El mas duro de Stumble Ah los que están aquí Son los que mas han ganado Mira Romulo Uchiha 780 coronas Y yo apenas tengo dos Osea este tipo es un Vicioso Si tu Has jugado este jueguito En Roblox ¿Cuantas victorias tienes? Bueno gente Creo que no gané Porque de repente Se actualizó Y dijo Dani No se que Ganó el juego Entonces perdí Bueno hagamos como que si yo No perdí A ver Aguemote Aguemote Si Muchas gracias oficial Este para vosotros Si Laser Tracer Ok mi gente Ok mi gente Se prendió Se prendió El del láser El del láser Mira cargó por allá Ok Aquí pierdo 100% Aquí pierdo 100% Dios mío Dios mío A ver a ver a ver Podré 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 Brincamos Perfecto chamo Perfecto mi chamo Ya murieron dos O tres A ver Uy Brincamos Y por qué no brinqué Como estumble Brinqué doble salto A ver Brincamos Uy 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 Queda poca gente Queda poca gente Queda poca gente Brincamos Perfecto Of course Vamos mi chamo Vamos mi chamo La gente que me apoye Que comente Vamos chamo Vamos crack Se puede Se puede Se puede Se puede Concentra sound Ya murió Eduardo Pobrecito Murió Murieron muchos Ok Apareció de la nada este Apareció de la nada Uy él sabe los protips Los protips Ay dios mío Ay dios mío los protips Ay dios mío los protips Murió otro más Murió otro más Uno pa' uno Uno pa' uno con el de los protips No puede ser loco No puede ser El más duro Me tocó el más duro al final loco El de los protips Mira como juega Mira lo imito Lo imito Es el de los protips gente Es el de los protips Se amo como a ojo El de los protips gente Mira como le hace A ver Yo puedo hacer eso Pero mejor voy a lo seguro loco ¿Sabes? Quedé como un tonto anoche Murió El más duro El de los protips Murió Gente 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 3 de 3 3 de 3 3 de 3 De Donato El segundo Está ahí Pues parece que no gané Pero para todos Yo gané El que diga lo contrario Que se vaya Que se vaya Yo gané Y sigue Block Dash Ganaré O perderé Bueno gente Entonces Segunda oportunidad En Block Dash Ya que parece que Ey 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 Sáquenme Ay Dios mío Ay 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 Ya que parece que en la otra Yo perdí A ver Es que igual me pasó algo muy extraño Mis protips no me sirvieron En la otra partida de Block Dash A ver Aquí tenemos gente con Con buenas skins Mira este Uy Buen skin bro Muy buen skin bro Pero no es skin especial De estumbre Así que Mal ahí mi bro Mal ahí Ok aquí brincamos dos veces Espérenme Ahí va No 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 fastiden No fastiden No fastiden Increíble Increíble Los protips Increíble Los protips Del chamo En Roblox Esto es inhumano Esto es inhumano A ver Es que se ve calidad De ese skin Byron Shadow A ver Aquí rompemos Chill Ey 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 Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Lo que me pasó en la anterior Eso fue lo que me pasó en la anterior A ver A ver A ver A ver Más Ok Rompemos un poco Ahí está Rompí Mira 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 Es que creo que Si me acerco a ellos Me hacen cositas El tipo está volando El tipo está volando A ver A ver Como le hace eso Como le hace eso Es el de los protips El de los protips Que murió en la anterior Mira 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 El tipo está A otro level Ok Calmados Quedan 26 segundos Que es Un empate O que pasa Es un empate O que Ok A ver A ver A ver Por aquí Brincamos Por aquí Brincamos Cuidado eh Por aquí Brincamos No puede ser No puede ser No puede ser Se laggeó Se me laggeó No quiso brincar No quiso Loco 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 No quiso brincar Gente Gente Ay 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 Y eso Y eso Y eso Que fue eso El duro de Roblox El fucking duro de Roblox Gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le di A todos los botones Y me trepe WTF Y bueno cracks Eso sería todo el video Si quieren que juegue otra vez Estumbleguis En Roblox Dejen un buen like Ahora mismo Que me toca probar Muchos mapas más Además Si este video es muy apoyado Yo me compare Otras skins Ya que tengo como 9500 Robux Y me puedo gastar ahí La pasta tío Sin más nada que decir Cuídense mucho Y nos vemos Nos vemos en un próximo video Adiós En la merry-go-round ¡Gracias! 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 ¡Gracias!